Con una jornada de rastreo y monitoreo de casos sospechosos y positivos para COVID-19, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Meyo Castro González, llegó al barrio Cañahuate de Valledupar con el fin de brindar atención integral en salud, realizar desinfección, tamizaje y pruebas para COVID-19 a personas con sintomatología e iniciar cerco sanitario para evitar la propagación del contagio del virus en este sector de la ciudad. Durante todo este tiempo de pandemia, llegando a las distintas comunas de Valledupar, llegando a los distintos barrios, continuamos con la presencia de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, del Hospital Eduardo Arredondo, haciendo ese cerco epidemiológico, haciendo pruebas de testeo, de rastreo, de monitoreo, pudiendo hacer esa intervención de salud que tanto está pidiendo la gente y poder evitar que la curva de contagio siga creciendo. Es por eso que le vamos a pedir la colaboración a todos los ciudadanos, que en estos momentos tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar de la mano. Nosotros continuaremos haciendo presencia y poder decirle a toda una comunidad que vamos a salir lo más rápido de este COVID-19 y vamos a ganarle la batalla. Pero para eso queremos que entre todos podamos trabajar hacia un mismo horizonte. El compromiso es decirle a la comunidad que use su tapabocas, que mantenga el distanciamiento, que tengan el lavado de manos, que lo hagan de manera recurrente y de esta manera nosotros poder reducir ese pico de la pandemia que tenemos hoy en la ciudad. Para esta intervención, la Secretaría de Salud Local dispuso un equipo de técnicos y profesionales para brindar pedagogía sobre las medidas de prevención y hacer tamizaje casa a casa con el fin de atraer casos probables que requieran toma de muestras y así captar positivos, reduciendo las probabilidades de contagio en el sector. Asimismo, de tres equipos especializados en desinfección de viviendas. La Secretaría Local de Salud sigue haciendo su incursión en diferentes sectores de la ciudad. Hoy estamos en el barrio Cañaguate y seguiremos a otros sectores importantes con el fin de ir casa a casa a mirar cómo están las personas, cómo se sienten, cómo ha sido la atención por parte de las EPS y por parte del sistema de salud. Y de una vez vamos a identificar susceptibles o personas que puedan tener un riesgo para la infección por COVID-19. Asimismo, vamos a identificar también personas que aún no tengan el esquema completo de vacunación. Esto lo venimos haciendo, vamos a seguir trabajando de la mano del Hospital Eduardo Arredondo Daza también que ha estado con nosotros trabajando articuladamente en la cabeza del doctor Olmen Jiménez para nosotros poder llegar más rápido a la comunidad y prestar un servicio incluso de atención domiciliaria a aquellos que así lo necesiten. Mientras tanto, el Hospital Eduardo Arredondo Daza llevó sus servicios de atención integral en salud para llegar a toda la población de este barrio. Acudimos al llamado de la comunidad del barrio Cañaguate quien se encontraba preocupada por los casos de personas fallecidas debido al COVID-19. Por eso, de manera inmediata, el alcalde Melio Castro nos dio la directrice que está pronta este barrio y sus barrios aledaños al Cañaguate. Articulamos con Secretaría de Salud Municipal y con Cultura para llegar a toda la población de este barrio teniendo en cuenta que estamos pasando por un momento donde se están aumentando los casos de COVID en Valle del Parque. Por eso, trajimos la atención integral en salud, trajimos toma de muestra de laboratorio para COVID, realizamos desinfección casa a casa y realizamos una actividad de rastreo y seguimiento de casos positivos y casos sospechosos de COVID-19. Desde la Administración Municipal se insiste a la comunidad en la aplicación de medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos para así reducir ese pico de la pandemia en la ciudad.